Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal y hoy te voy a hablar de unos cambios que hay en este evento ayer algunas personas me estaban diciendo en el video Pinceladas, el evento es una cagada han cambiado esto, han cambiado lo otro, han eliminado premios y bueno, le agradezco a esa gente que me estaba informando por allí en los comentarios y a otra persona que me habló por Facebook ayer estaba contestando mensajes en Facebook y también me explicó otros detalles que yo en verdad no me había dado cuenta fíjense, ayer también Picsonic a los creadores de contenido les han dado fichas y me puse a abrir las fichas y bueno, ya eso es otro cuento pésimo los premios, de verdad que pésimo, pésimo, pésimo este evento lo catalogo yo como pésimo pero bueno, ya eso es cuestión de suerte de cada quien no sé si esto está arreglado me parece que los premios están muy mal pero, ¿qué está pasando? hay unos cambios y te voy a explicar más o menos lo que ha pasado antes, en todos los eventos, en el día a día completábamos unas misiones misiones cumpliendo puntos de honor y nos daban 100 fichas del cofre de 100 y 50 fichas del cofre de 150 si no me equivoco, era así eso era en el día a día y aparte podíamos ganar pues cuando cumplíamos las misiones podíamos ganar otras cosas en el pase E ok, eso ha sido cambiado no voy a decir eliminado porque está en otro lugar y ya les voy a mostrar dónde está otra cosa que han eliminado esto sí lo eliminaron que es que tú veías publicidad y también te ganabas algunas fichas eran 10 fichas, 20 fichas al día digo que han eliminado eso porque bueno a eso sí no lo veo por ningún lado ¿dónde están todas las fichas ahora? y me gustaría leer tu opinión hoy me voy a sentar a contestar quizás no a todo el mundo pero sí a los primeros que comenten ahora todo está en este pase E ya no son 20, 21 misiones son 60 misiones yo les voy a ser sincero que esto no me gustó ¿por qué no me gustó? ¿por qué no te gusta? pinceladas porque yo nunca cumplo todas las misiones me quedo estancado algunas veces me salen que tengo que utilizar robots que no tengo y en Liga Campeón no lo puedo hacer no lo puedo hacer lo veo súper difícil ¿sí? y no voy a estar con 20 partidas tratando de cumplir una misión entonces yo siempre me quedo estancado pero antes en el día a día me ganaba las las fichas sin necesidad de hacer las misiones entonces ese cambio a mí me parece negativo ahora la cantidad de fichas bueno estaba sacando la cuenta de las fichas que dice gratis las que no vamos a ganar sin comprar el pase y son 3000 fichas que hay 3000 o 2900 fichas que hay del cofre de 100 eso es lo que te vas a ganar y también hay fichas de 150 y lo bueno que vi es que al final van a regalar 600 fichas del cofre de 300 es decir dos cofres totalmente gratis eso antes esas fichas eran casi que imposibles de ganar ¿sí? ok esto está bien o está mal bueno todo va a depender si tú le dedicas mucho tiempo al juego a cumplir todas estas misiones a mí me parece que este cambio va a hacer que la gente baje más de liga porque es que cumplir las misiones en liga campeón es imposible yo se los digo porque estoy en campeón ¿sí? no es que sea imposible no es la palabra ¿sí? el adjetivo es que es difícil 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 yo a veces no puedo entonces no me gustó ese cambio pero en la cantidad de fichas no sé cuántas fichas nos ganábamos antes sumando las del día y sumando las del pase si tú lo sabes déjalo en los comentarios porque no tengo la más mínima idea ¿qué otra cosa cambió? y esto si no me gustó para nada escucha bien Pichonic a mí personalmente me parece algo negativo acá en los cofres hay premios ya les dije que los premios son bastante malos no me gustaban los premios pero a pesar de eso yo tenía la esperanza de ganar siempre AU siempre trataba en mi cuenta en esta cuenta ganar AU ¿sí? no me enfocaba en las armas porque siempre el patrocino regala armas o el robot nuevo me trataba de enfocar en pilas de energía y en AU ahora me meto en los cofres y no veo eso no veo eso y te pido de corazón Pichonic que por favor recapacites con esta decisión y vuelvas a incluir el AU y las pilas de energía ¿sí? pero bueno acá tengo como que un contraste yo por allí indagué y muchísima gente escucha bien muchísima gente se quejaba en todos lados Discord Facebook en Reddit que le salían pilas de energía o le salía AU y no le salían armas entonces yo dije joder es difícil complacer a todo el mundo ¿sí? es difícil complacer a todo el mundo pero yo en lo personal pienso que el AU y las pilas de energía eran un premio super positivo en Liga Campeón ¿sí? en Liga Campeón necesitas muchísimo AU y esto de una forma totalmente gratis de obtenerlo ¿sí? acá te ganabas como que 100, 300 y aquí te podías ganar en el 150 te podías ganar hasta 1500 o algo 1000 algo así 1000 o 1500 de AU a mí me encantaban esos premios y me siento un poco triste porque no están si yo en lo personal no apoyo eso y se los quería compartir a ustedes ¿sí? ahora este COF fue de 300 ¿sí? este COF fue de 300 yo lo voy a ser sincero ¿sí? te vas a ganar 1000 lo más probable es que te vas a ganar 1000 veces componentes de la nave de soporte nueva fue lo que me pasó a mí ¿sí? fue lo que me pasó a mí jamás me gané uno de estos módulos nuevos y esta arma y este titán y el dron también salieron ¿sí? las armas nuevas de titán bueno de eso no me puedo quejar pero se los digo para que tengan ustedes una idea de lo que me gané ¿sí? de verdad que estos cambios a mí en lo personal me parecen que no son malos totalmente negativos pero no me gustan ¿sí? porque es que todo va a depender de tu punto de vista que es lo que tú necesitas en tu cuenta si tú quieres más componentes vas a decir joder por fin quitaron esos premios que no sirven el AU y las pilas de energía pero si tú estás en campeón y sabes jugar sabes que las pilas de energía son sumamente importantes y el AU también y vas a sentir lo que yo siento yo antes acumulaba muchísimo AU porque me daban todas esas fichas y yo trataba de ganar lo que me gustaba a mí que son los recursos bueno gente esto es más o menos los cambios que ustedes mismos me han dicho si hay más cambios y no me di cuenta en este video también déjala en los comentarios para saber tu opinión pero prácticamente esto fue como una especie de nerfeo en el evento sí quitaron algunas cosas y han movido de lugar otras espero que este video sirva para que la comunidad sepa lo que está pasando y bueno yo sé que hay gente que se va a molestar muchísimo pero recuerda que Pinceladas no decide nada de eso yo simplemente estoy transmitiendo lo que ustedes me dijeron lo que yo mismo pude comprobar sí finalmente joder finalmente me puse me puse a ver cómo hacía para subir un arma a MK3 sí me piden tres tokens bueno en esta arma me pide dos y en lo nuevo sí en lo nuevo ejemplo esto se lo voy a mostrar en el robot me pide tres y me di cuenta que me gané hoy un token de estos en estos marcadores me gané acá un token y bueno de verdad que lo veo jodido jodido porque no sé el nivel de los que están debajo de mí no sé no lo puedo ver como para decir que todos somos full MK3 y tenemos las mismas oportunidades pero lo veo jodido porque fíjate que no jugué mucho y le saqué casi que el doble al segundo y me siento un poco mal porque sé que esa persona no tiene patrocinio sí y va a estar como que más jodido obtener esas fichas yo mismo digo está difícil obtener esas fichas pero no va a afectar a todo el mundo porque casi nadie es MK3 muy poca gente como el 10% de los jugadores son full MK3 bueno gente les quería compartir eso porque la vez pasada no sabía cómo ganarme esas benditas fichas también hay otra ficha en un pase así que bueno finalmente creo que eso fue lo que fue cambiando por allí me dijeron que van a cambiar los pases de batallas pero yo no sé voy a detener esto un momento gente ok disculpen allí voy a detener una alarma para tengo que hacer algo a esta hora son las 9 y media así que bueno gente por allí me dijeron que esto lo van a a cambiar estos pases pero no estoy seguro de verdad así que voy a esperarse eso también pasa más adelante se les quede gente pase amor para todo el mundo bye bye